Música Luego de la histórica cumbre realizada en Cúcuta, una cumbre humanitaria por respaldar al pueblo de Venezuela del hambre, de la falta de medicamentos. En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres en el marco de la Constitución, democráticas. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela. Vivir en paz. Encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera. Nos, yo, Guaidó, queremos una igualdad por encima, en la prosperidad. La situación que su país encuentra en el momento. Nos queremos, continuamos apoyando todas las resoluciones del Grupo de Lima para que atinjamos, entonces, el objetivo que interesa a todos nosotros. Liberidad y democracia. Y nosotros no pouparemos esfuerzo dentro, obviamente, de la legalidad, de nuestra Constitución y de nuestras tradiciones para que la democracia sea establecida en Venezuela. ¡Gracias!